Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado en serio por Kakashi y lo convertía en un ninja poderoso? Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11 Final Oh, te encantará esta tarea, Naruto. Serán como unas vacaciones. Naruto gritó en el aire mientras caminaba penosamente por el camino lleno de nieve. Es super fácil, solo tienes que colarte en un país, encontrar un dictador y hacer que cumpla un pacto que su hermano firmó hace 10 años. Ah, pero no te preocupes, el dictador mató a su hermano, intentó mató a su propia sobrina y luego convirtió el país nevado en un infierno miserable, militante y malicioso. Naruto se quedó en silencio mientras continuaba su camino, relegado a simplemente murmurar para sí mismo. Pésimo viejo. Al menos podría haberme advertido sobre el jodido frío. Había estado viajando a un ritmo constante durante aproximadamente un día y medio en su camino hacia ella a través de la zona nevada. Tenía que regresar a la capital del fuego en menos de una semana para escoltar a Tatsuki y mira a Konoha, y eso le dejó unos 3 días para completar su tarea antes de regresar al complejo. Naruto vestía su vestimenta normal y la mascarilla hacía un trabajo sorprendentemente bueno para mantener el frío afuera. Un suspiro escapó de sus labios antes de sacar un mapa y mirarlo. Lo más probable es que el mapa estuviera desactualizado, pero tenía la ubicación del palacio original y la ubicación de la máquina que Naruto probablemente visitaría en algún momento. Dobló el mapa y lo guardó en su chaleco. Estaré cerca en unas horas, esta misión apesta. A bordo del RMS Movie Interdoto, no existen los finales felices en este mundo. Por supuesto que sí, si estás dispuesto a luchar por ello. Gritó el director, golpeando la mesa con el puño. Una pausa llena de embarazo lleno en la habitación. Hace menos de 3 días, a Kakashi se le había asignado la tarea de proteger a una estrella de cine mimada en el set. Sabiendo que se dirigían a un país nevado, había elegido un equipo que sentía que lo mantendría mejor entretenido mientras se sentaban y miraban como se hacía la película. Sasuke fue una elección fácil. Muy hábil y con una personalidad en ciernes, el Honin descubrió que su tiempo con Konohamaru y Ebisu había ayudado mucho al joven. Sasuke se había convertido en una especie de amigo del Honin de cabello plateado, aunque Naruto siempre seguiría siendo el favorito del hombre enmascarado. Sakura fue otra elección fácil. Al igual que Sasuke, había crecido considerablemente bajo la tutela de los instructores de la academia, tanto en fuerza como en madurez, además de aumentar su conocimiento monumental. Si hubiera tenido esta versión de sus dos casi estudiantes hace un año, el equipo 7 ya habría sido mundialmente famoso, y no solo porque Naruto estaba ganando notoriedad más rápido que cualquier otra persona en su grupo de edad. El último miembro, Inata Yuga, fue una sorpresa para Kakashi. La Chunin recién acuñada había estado en la aldea por menos de 24 horas antes de que el tercero la pusiera en la misión. Su ojo todavía estaba vendado, pero le aseguró que funcionaba bien. Hiruzen quería que Inata adquiriera algo de experiencia en liderazgo, así que hasta que los ninjas de nieve se dieran a conocer, ella estaba al mando. Normalmente, en estas circunstancias, regresaría a la aldea o pediría refuerzos. Comenzó Kakashi, con una sonrisa formándose en su rostro. Pero un pajarito me dijo que un refuerzo ya está en camino. Y su misión hará la nuestra mucho más fácil. Por ahora, simplemente protegeremos a la princesa hasta que llegue. ¿Ninguno de ustedes escucha? No voy a regresar. No me importa la gente, no me importa este país. Declaró Koyuki, bajando la cabeza mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. Seguiré haciendo la película, pero en el momento en que esto se vuelva real, me iré. Imágenes reales de ninjas retomando un país de manos de un malvado gobernante tiránico, afirmó el director solemnemente, solo para que su actitud cambiara de 180. Este será mi mayor trabajo. Sasuke y Inata miraron hacia su líder, pero Sakura fue la primera en entender lo que estaba diciendo. ¿Quieres decir que ya pediste refuerzos? No exactamente. Reflexionó Kakashi, ajustándose la bufanda. Pero no hay nadie en quien confiaría más para hacer el trabajo. Una mirada de reconocimiento pasó por el rostro de Sasuke. Entonces pedir refuerzos sería una pérdida de tiempo. Proteger a la princesa no es nada que no podamos manejar. ¿Cuál será su misión cuando llegue aquí? Unas pocas horas después, Koyuki se recostó boca abajo en la nieve, finalmente habiéndose escapado de la chica tetona de ojos pálidos, había corrido tan lejos como sus piernas podían llevarla. Eres un padre mentiroso. La primavera nunca llega a esta tierra maldita. Murmuró, solo para aterrorizarse al escuchar el crujido de las pisadas de la nieve. Bueno, seguro que no te llegarás si mueres aquí. Levantó la vista, solo para ver un mechón de cabello dorado y unos penetrantes ojos azules. Una versión gris de lo que vestía Kakashi, excepto que ambos ojos estaban descubiertos y sus antebrazos eran visibles. Una faja roja con el emblema del Daimyo de fuego en negro, descansando sobre su cadera derecha. ¿Alguna razón por la que el futuro Daimyo del país nevado esté aquí? Debe ser parte del respaldo del que Kakashi estaba hablando. Murmuró, rodando sobre su espalda. Supongo que eres el chico de los recados. Bien, tráeme de vuelta. Mis piernas están demasiado cansadas para caminar. No estoy aquí para respaldar a Sensei. Estoy aquí para ver por qué la tierra de Snow se echó atrás en el trato que tenían con Lord Tazuki. Respondió Naruto mientras daba un paso adelante. Él la levantó fácilmente y se la echó al hombro. Deberías considerarte afortunado de no estar a cargo todavía. Me dieron instrucciones bastante específicas. Koyuki simplemente dejó que el extraño adolescente la cargara. No había mentido cuando dijo que estaba cansada de tanto correr. Sin embargo, algo la molestó. Entonces, ¿dónde está el resto de tu escuadrón? Dudo que hayan enviado solo a un mocoso como respaldo. Ya te lo dije. Mi misión no es un servicio de respaldo. Respondió Naruto, su voz de alguna manera amistosa e intimidante. Y yo soy mi escuadrón. El Daimyo de fuego me envió personalmente para aclarar cualquier problema. No sé mucho sobre ti, ninja, pero la chica ciega me dijo que solo Chunin y Hounin usan este chaleco. Acusó Koyuki, golpeándose la espalda mientras dejaba que la cargara. No pareces mucho mayor que ella, pero ¿por qué tienes la marca del Daimyo de fuego en esa faja? Vi a otros ninjas con eso en Konoha, pero el suyo era azul. Realmente debes estar fuera de esto. Ya te di la información que necesitas para resolverlo. El tipo en la aldea era Asuma Sarutobi, un ex miembro de los 12 guardianes. Bromeó Naruto mientras ajustaba su peso, agarrando accidentalmente sus piernas un poco demasiado alto. Oye. No toques. Ordenó, sintiéndose reivindicada. Y lo único que me has contado sobre el Daimyo es, espera, pensé que tú, ninja, trabajabas para ese viejo con el sombrero extraño. ¿Esa faja significa que ambos trabajan para el Daimyo de fuego? Trabajo para ambos. Soy un Shunin de la hoja oculta y el viser de los asuntos Shinobi del Daimyo de fuego. Informó Naruto, con la vista fija en el suelo. Dejó de caminar y pateó el objeto metálico que parecía haberse derretido para salir de la nieve. Agárrate fuerte. Koyuki apenas tuvo tiempo de registrar lo que el rubio había dicho antes de salir corriendo, siguiendo las huellas. Cuando llegaron al túnel que conducía al siguiente lugar de rodaje, Naruto supo que algo andaba mal. Olió sangre. Montones. Casi volando a través del túnel, Naruto se vio obligado a detenerse cuando salió por el otro lado, una colina cubierta de cuerpos lo recibió, la nieve teñida de rojo. Reaccionó rápidamente cuando una andanada de kuna y fue lanzada hacia él, saliendo corriendo del camino. Naruto echó un vistazo rápido a su alrededor y vio a Sasuke, protegiendo a un hombre mayor caído con cabello gris, su sensei defendiéndose de un ninja de la nieve mientras Sakura y Hinata buscaban sobrevivientes. Ah, finalmente. Princesa Koyuki, por fin estás en casa. El campo de batalla se congeló mientras todos miraban a Naruto y Koyuki, que ahora estaba detrás de él. Naruto miró el tren y vio a un hombre parado en una plataforma cerca del final. Lo sabía, Toto, murmuró Koyuki mientras temblaba detrás de Naruto. Naruto creó algunos clones de sombras, sorprendiendo a la actriz, antes de comenzar a alejarse. ¿A dónde vas? Hola Toto. Me han asignado la tarea de hablar contigo. Gritó cortesmente mientras caminaba hacia el tren. Naruto. Qué bueno verte. Hinata, Sakura, cuidad a la princesa. Ordenó Kakashi mientras el campo de batalla permanecía en calma y silencio. Toto estaba a punto de ordenar otro ataque cuando vio la marca del Daimyo de fuego en el rubio. No podría haberse enterado tan pronto, ¿y en qué puedo ayudarte? Si no puedes ver, estoy bastante ocupado. Bueno, hace 10 minutos, podrías haberme ayudado. Dijo Naruto alegremente, una gran sensación de inquietud llenó a Toto y sus hombres. Pero ahora tengo que hacer algo rápido antes de que podamos hablar. ¿Puedes esperar unos segundos? Toto, sintiéndose cada vez más inquieto mientras observaba al joven, estaba a punto de responder. Pero el rubio desapareció. Estilo híbrido. Impacto profundo. El tiempo se ralentizó cuando Naruto apareció sobre Doto, chakra rosa, rojo y blanco arremolinándose y rodando alrededor de su cuerpo. Su pierna se extendió horizontalmente, antes de empujarla hacia abajo, lo que resultó en un impacto aterrador similar a una explosión. Nieve, hielo, metal y rocas cayeron hacia afuera y hacia arriba, causando que los restantes ocupantes vivos del área quedarán temporalmente cegados por los escombros. Los oídos sonaron por las ondas de choque que hicieron perder el equilibrio a los ninjas circundantes, solo aquellos que habían estado lo suficientemente lejos para soportar el ruido ensordecedor podían escuchar el sonido revelador de una avalancha. Toto-sama. No hubo respuesta, segundos después y los escombros que aún caían del cielo fueron suficientes para casi bloquear su visión. Cuando el polvo se asentó lo suficiente como para ver, nadie estaba preparado para ver los daños causados en el área. Los dos tercios de popa del tren simplemente habían desaparecido, junto con el suelo que había debajo. Donde alguna vez corrieron los rieles, ahora existía un acantilado vertical, el tren y todo lo demás fue lanzado por el aire o hacia el valle. ¿Qú qué es él? Cuestionó a la solitaria ninja de la nieve, sus ojos temblaban porque ni siquiera podía levantarse. Una caída de piernas, una simple caída de piernas, Toto-sama, Kakashi simplemente suspiró. Déjalo en manos de Naruto, debo decir, muchacho, que fue toda una demostración de poder. Los ojos de todos se dirigieron a Koyuki y encontraron nada menos que a su tío detrás de ella con una espada en su garganta. ¿Y ahora dónde está la alimaña rubia? Naruto salió de uno de los montones de nieve, su capa de chakra había desaparecido y una expresión de dolor en su rostro. Al ponerse de pie, sintió que tenía la pierna fracturada. No hay problema, Kyuubi curará eso en, oye, le pegué a alguien con eso. ¿Con quién cambiaste? Mi armadura desvió tu lamentable ataque. Pensaría que el perro faldero de Tatsuki habría sabido sobre eso. Se rió Doto, solo para que Naruto girara la cabeza hacia la derecha y contara a los ninjas enemigos. Un chico con aspecto de coño, una chica ardiente y con aspecto de loca, falta el grande y tonto. Relató Naruto, mirando hacia el acantilado recién formado. Señaló el tren destrozado. La mayor parte de él debe estar ahí abajo. Toto levantó una ceja y desvió la mirada para mirar el tren, solo para retroceder cuando un kunai se desvió de su rostro, casi atrapando a Koyuki mientras caía inofensivamente por el aire. Naruto, su armadura debe ser una versión diferente a las otras tres, ten cuidado. Llamó a Kakashi, solo para que Nadare atacara la espalda expuesta de Kakashi, reiniciando la batalla por completo. Fubuki se movió para atacar a Sakura, solo para que el genin se apartara del camino, lo que le permitió a Hinata apuntar con una palma mejorada con chakra al ninja de nieve de cabello rosado. Naruto probó su pierna y descubrió que, si bien ahora podía poner peso sobre ella, en realidad no podía empujarla. Él y Toto parecían estar en un punto muerto. ¿Para qué la necesitas de todos modos? Preguntó Naruto, caminando hacia el daimyo de nieve. ¿Qué? Ella es mi moneda de cambio en este momento. Dijo Toto, confundido y perturbado de que el chico pareciera tan tranquilo. No la estoy protegiendo. Mi misión es asegurar que su país cumpla con su parte del acuerdo hecho con el mío. Aclaró Naruto, sus manos moviéndose hacia sus bolsillos, mientras sus ojos recorrían el área antes de enfocarse en Toto. Realmente, atacarte fue mi elección. Toto comenzó a sutar mentalmente, sus sentidos le decían que el joven frente a él era demasiado peligroso para lidiar con él solo. ¿Qué acuerdo sería exactamente? No recuerdo tal cosa. Por supuesto que no lo harías. El trato se hizo con tu hermano, el verdadero daimyo. Se burló de Naruto, dejando que sus ojos se enrojecieran por un breve momento antes de que una sonrisa salvaje se formara en su rostro, estirando su máscara en un rostro casi demoníaco. Mi misión es garantizar que se cumpla. Antes, hace 15 minutos, eso significaba que tenía que, convencerte de que lo cumplieras. Esa ya no es mi única opción. Tanto Koyuki como Dotto se congelaron cuando una horrible intención asesina llenó el campo de batalla, invadiendo a los combatientes y obligando a todos, excepto a Kakashi y Nadare, a congelarse y mirar a la rubia. Sigue luchando. Naruto estará bien. Instruyó a Kakashi mientras su oponente presionaba la supuesta apertura. Una explosión ocurrió detrás de Naruto, tomando al rubio con la guardia baja mientras convocaba a un clon para cubrir su espalda, sin quitar nunca sus ojos de los de Kazahana. Eres un buen mocoso, pero no lo suficientemente bueno. De repente, Koyuki estaba volando hacia Naruto. Pensando rápidamente, Naruto la atrapó y trató de vigilar a Dotto, solo para ser golpeado en la espalda por una ola de chakra. Naruto protegió a Koyuki lo mejor que pudo. Un sonido extraño llamó su atención y lo obligó a darse la vuelta. Desafortunadamente, Koyuki había usado la distracción para intentar escapar. ¿Qué carajo es esa cosa? Preguntó Naruto mientras fijaba su atención en lo que parecía ser un gran globo con una caja en el fondo. No-o. Una larga garra en un cable salió volando del globo, atrapando a Koyuki violentamente y tirando de ella hacia el globo, Naruto vio a Dotto y Mizore, el hombre que asumió que había matado antes, ya a bordo. Nadare y Fubuki en escaleras de cuerda mientras el balón se alejaba. Naruto gruñó y observó como el globo se alejaba, dirigiéndose en la dirección en la que Naruto sabía que estaba ubicada la fortaleza. Podría ser peor. La necesitan viva. Informó a Kakashi, Sasuke y Sakura se quedaron detrás de él mientras Hinata atendía a Sandiyu. ¿Se está aferrando a Hinata? Sí. No hay heridas vitales, pero necesitará descansar. He vendado la mayoría de las heridas del kunai. Respondió Hinata, de quien Naruto se dio cuenta que llevaba un chaleco chuni. También le preocupaban las vendas que cubrían sus ojos. Ella fue ascendida la semana pasada. Informó Kakashi, recibiendo un asentimiento del rubio. Cuéntamelo todo, ¿por qué no los seguimos ahora mismo? Preguntó Naruto, solo para ver a un grupo de personas moverse desde la línea de árboles, cámaras y micrófonos acompañándolos. ¿Para qué la quieren? Técnicamente, nuestra misión es proteger al equipo de filmación y a Yuke Fujikaze, están detrás de un objeto en su poder, que puede que le hayan quitado. Pero, explicó Kakashi, recibiendo un asentimiento de Naruto, evaluando que Koyuki era en realidad la estrella de cine. Sin embargo, Dotto la necesita viva para desbloquear el tesoro del país nevado. ¿Cuál es exactamente tu plan? Planeó destituir a Dotto y hacer que el heredero legítimo se haga cargo, y luego hacer cumplir el acuerdo. Susurró Naruto para evitar que los micrófonos lo captaran. Naruto habló cuando el equipo de filmación llegó allí, uno de ellos acercó la cámara para un primer plano. La otra opción es garantizar que el acuerdo no caiga en manos de nadie más. Y corte. Gritó el director, su equipo observando el campo de batalla. Esta película será en memoria de estos valientes samuráis y el destino de este país, un éxito de taquilla. ¿Eres el refuerzo que mencionó Kakashi? Naruto negó con la cabeza. Mi misión aquí es separada de Kakashi-sensei. Aunque ayudaré a mantener a la princesa a salvo. Dime, chico, ¿qué fue ese híbrido que llamaste? Fue mejor que cualquier efecto especial que haya visto. Preguntó uno de los asistentes, con los ojos aún muy abiertos. No te preocupes por eso. Dijo Naruto, sus ojos escaneando a los ninjas restantes de Konoha y al equipo de filmación. Sensei, ¿puedes llevar a la tripulación a la fortaleza, a 12 millas al norte de aquí? Claro, supongo que, eres un clon, ¿no? Kakashi se quedó inexpresivo, su mirada se volvió insulsa. La jefa está en el barco. Me puse uno de los brazaletes de Koyuki. Con suerte, en el momento en que la tenga a solas, la sacaré. Respondió el clon. Intentaré reunirme contigo para llevarla a un lugar seguro, luego me los llevaré a todos. De repente el clon apareció, confundiendo a Kakashi. Después de todo, Naruto solo cancelaba clones cuando estaba seguro de que no eran útiles. La otra opción era que Naruto hubiera sido comprometido. Fue entonces cuando una expresión de sorpresa se apoderó del rostro de Kakashi. Vamos, Naruto está en problemas. Empaquemos y movámonos. En el dirigible, eres un ninja. ¿Te escondes en un barco lleno de enemigos y te capturan en el proceso? Habló Koyuki, su voz sin vida y sus ojos apagados mientras miraba al rubio frente a ella, con un gran cilindro adherido a su torso. Ni siquiera quería estar aquí. Gracias a ti, ambos moriremos en este páramo helado. Al igual que Sandai Yu. Mira, señorita alta y poderosa actriz, me importa un bledo lo que quieras o no quieras. Estoy aquí para completar mi misión. Fuiste mi mejor apuesta para llegar hasta tu tío. Explicó Naruto, flexionando su chakra y siendo golpeado por el dispositivo en su pecho. Tenía que admitir que tenía curiosidad por saber cómo funcionaba, ya que no vio ningún Fuinjutsu visible en él. Esto es realmente jodidamente molesto. Dime, eres actriz, ¿podrías actuar como una adulta y dejar de hacer pucheros? O tal vez actuar como el futuro líder de este país. Además, el viejo todavía está vivo. Creo que se saldó. Por Sasuke, Hinata lo estaba curando. Alto y poderoso. Soy actriz, no, ¿qué acabas de decir? Cuestionó Koyuki, con una mirada extraña en sus ojos. Yuki, ¿verdad? Bonita portada. Tu Koyuki caza, Ana. Tu tío es Dotto. Tu tío se ha convertido en mi objetivo. Explicó Naruto mientras intentaba una vez más forzar chakra en el dispositivo, solo para que la descarga eléctrica se volviera aún más fuerte, lo que obligó a Koyuki a encogerse cuando visiblemente se arqueó fuera de su cuerpo. Realmente lo voy a joder por esto ahora. ¿Siempre eres así de vulgar? Ella cuestionó antes de que se le ocurriera un pensamiento. Si te pago, ¿me sacarás de este país abandonado por Dios? Entiendo que no quieras volver. Entiendo que tengas miedo de tu tío. Pero estoy aquí para garantizar que se respete el acuerdo. Ahora, mi objetivo es matarlo a él y a cualquiera que trabaje para él. No tienes nada. Al miedo. Ahora dime, ¿por qué te quieren? Cuestionó a Naruto mientras agarraba el dispositivo y trataba de quitárselo, antes de sonreír con maldad. Koyuki podría jurar que sus ojos volvieron a brillar rojos. ¿Y quién crees que eres? Estas personas son monstruos, no es posible que puedas enfrentarlos. Kakashi, un hombre tan fuerte como parece, él. No está exactamente equipado para luchar contra ninjas con una armadura resistente a los chakras. Respondió Naruto, su voz aún tranquila y firme. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Soy el único aprendiz de Kakashi Atake. También soy el shinobi visero del Daimyo del Fuego. Me enviaron aquí para confrontar a Dotto por su papel en amenazar el equilibrio de las cinco grandes naciones, y por rechazando un acuerdo que tu padre hizo con el señor Kazuki. Si solo eres su aprendiz, ¿qué te hace pensar que puedes luchar contra ellos? Cuestionó, cada vez más frustrada cuando la persona enmascarada frente a ella parecía desinteresada en ella en ese momento. ¿Cuántos años tienes de todos modos? Parece que tienes la misma edad que esos geni. Kakashi Sensei pelea con habilidad y técnica, casi inigualable. Si bien puedo pelear como él, y normalmente lo hago, tengo otros dos métodos que me convierten en una pesadilla para gente como esta. Miró a Naruto vagamente, mirando hacia el pasillo mientras lo hacía. Realmente deben pensar que esto me dejará fuera de servicio, je, mala idea de que otra manera puede alguien pelear. Una intriga genuina llenó su voz al recordar el único golpe que él había dado en la pelea. Básicamente rompió un trozo de acantilado de la montaña, voy a usar dos habilidades casi completamente específicas para mí. Voy a atropellarles el trasero y, literalmente, matarlos a golpes. Le dijo mientras se levantaba, mirando por la puerta de la habitación en la que se encontraban. Grandes palabras con tu chakra sellado. Dijo Nadare, quien entró en la habitación. El hombre pálido pareció divertirse con el aprendiz de su enemigo jurado. Sabes, tenía curiosidad por saber si Kakashi pediría refuerzos. Imagina mi sorpresa, pidió un niño. Naruto simplemente puso los ojos en blanco. No obtienes mucha información fuera de tu país, ¿verdad? ¿Puede mocoso? Vamos, Toto quiere verlos a los dos. Ordenó Nadare, saliendo de la habitación y esperando a que los dos lo siguieran. Momentos después, Naruto se encontró parado en la cabina del avión, Nadare, Fubuki y Mizore lo observaban atentamente. Naruto sonrió al ver que todo el lado derecho de Mizore estaba arrugado y su brazo destrozado, apenas utilizable. Sabía que había golpeado algo. ¿Cómo se sintió? Debo admitir que nunca pensé que alguien sería capaz de causar tal daño a nuestra armadura con un solo golpe. Habló Doto detrás de Koyuki, sus ojos recorriendo más allá de ella mientras observaba a la rubia. Tengo una propuesta para ti. ¿Eres uno de los vísers del señor del fuego, no? Efectivamente lo soy. ¿Debo asumir que le vas a enviar mi cabeza con una pica o alguna otra cosa villana e inútil? Se burló de Naruto mientras se clavaba el meñique en la oreja. Para ser honesto, no eres el primer tipo conquista el mundo con el que he peleado. Demonios, ni siquiera eres el primer tipo. No puedes dañarme porque hay razones con el que he peleado. Doto mantuvo su rostro impasible, pero por dentro estaba furioso y extremadamente cauteloso. El joven ninja ya había demostrado la tremenda fuerza física que tenía y era astuto. La máscara y el traje parecían causar un aire de misterio y peligro al joven. La única parte visible de su rostro son sus profundos y penetrantes ojos azules. Doto se dio cuenta de que el rubio tenía algún tipo de plan, la pura y descarada confianza de que no corría peligro inquietó al gobernante de la nieve, incluso con sus tres ninjas más fuertes rodeándolo. Mi propuesta era que tú y el señor del fuego se unieran a mí. Con sus recursos y nuestro poder combinado, podríamos controlar fácilmente las tierras. ¿Y qué poder sería ese? Preguntó Naruto, genuinamente curioso. ¿Qué poder tienes, además de tu armadura de chakra? No. Naruto, es malvado, no puedes unirte a él. Suplicó Koyuki, con los ojos muy abiertos. Vaya, el poder en el que mi hermano gastó toda nuestra fortuna. La máquina de guerra definitiva, con el poder de cambiar los paisajes y devolverle prominencia al país de la nieve. Predijo Doto, señalando a Koyuki. Ella actualmente tiene la llave, su poder está a mi alcance. Sería prudente unirse a mí ahora. Los ojos de Naruto se dirigieron al punto focal de Doto, viendo un cristal interesante alrededor del cuello de la princesa, e inmediatamente se echó a reír. Todos los demás se congelaron mientras él se reía cada vez más fuerte. ¿Qué es tan jodidamente gracioso para ti? Gritó Doto, su voz profunda y retumbante resonó en la cabina. De ninguna manera ella tiene el cristal real. Sensei no permitiría que alguien con una constitución débil se acerrara a algo tan valioso. Continuó riendo. ¿Y sabes qué más? Doto apretó los dientes, sus pacientes se cansaban, pero sus instintos le gritaban que huyera. Una mirada a Koyuki y se dio cuenta de que ella también lo estaba examinando. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Doto gruñó entre dientes. ¿Qué más mocoso? No hay manera de que un juguete como este pueda detenerme. Dijo Naruto mientras bombeaba el dispositivo lleno de chakra de Kyuugi, un fuerte estallido después y el extraño convertidor de chakra estaba en el suelo hecho pedazos. Todos los ninjas de la nieve se movieron rápidamente para detenerlo, Doto agarró a Koyuki y despegó hacia el extremo de popa de la aeronave. Destellos de rojo y blanco llenaron la cabina, girando y saliendo rápidamente de la rubia. Mizore fue el primero en moverse y le propinó una feroz patada giratoria en el lado derecho de la cara. Rompió el costado de la aeronave y cayó en picado hacia el bosque nevado de abajo. Nadar le saltó hacia atrás y evaluó la situación mientras Fubuki atacaba su espalda, con la esperanza de aprovechar una ventaja que ella asumió que todavía tenía. Naruto esquivó el golpe en la parte posterior de su cabeza, agarrando su muñeca antes de hacerla girar, usando su propio impulso mientras le torcía el brazo con un crujido repugnante, su otra mano se extendió por encima de su hombro y agarró su barbilla. Quebrar se desplomó, con la cabeza torcida en un ángulo extraño mientras yacía en el suelo de la cabina. Imposible, murmuró Nadare en shock. La armadura debería impedir eso, Naruto miró fijamente a los ojos del hombre. Lo sentí. Esa retroalimentación de chakra. Debe ser una armadura muy compleja y avanzada. Casi me impidió forzar su cabeza tan lejos. Casi, maldito mocoso. Te mataré. Gritó mientras se lanzaba hacia el rubio, literalmente volando hacia el chunin de Konoha. El tiempo pareció casi ralentizarse para Nadare. Naruto se inclinó hacia atrás hasta que estuvo paralelo al suelo, con el puño levantado y el brazo pulsando con chakra. Estilo Bijuu. Puñetazo explosivo Yan. El puño de Naruto conectó con el centro del pecho de Nadare, hundiendo la coraza y doblando al hombre de cabello rosado. El tiempo aparentemente se reinició cuando Nadare explotó hacia arriba, atravesando el techo y luego el propio globo, rompiendo la nave y provocando que comenzara a descender rápidamente al suelo. Naruto perdió de vista al ninja de nieve más probable cuando sintió que el barco comenzaba a caer al suelo. Pensando rápidamente, tomó a Fubuki y despegó hacia el extremo de popa del globo, con la esperanza de encontrar a Koyuki. La suerte no estuvo de su lado. Cuando llegó a la parte trasera de la aeronave, descubrió que faltaba la sección trasera, un freno limpio y la desconexión de varios cables fueron suficientes para decirle a Naruto que se trataba de una especie de lanzadera de escape. Naruto se movió para mirar hacia el suelo, viendo claramente el avión que transportaba a Dotto y a la princesa. Naruto tomó un kunai y lo levantó por encima de su cabeza. Podía ver claramente la parte posterior de la cabeza de Dotto. Con una respiración profunda, cargó chakra de viento en el kunai, apuntó y disparó el kunai tan fuerte como pudo, apuntando al lado de su cabeza que estaba lejos de Koyuki. Naruto apretó los dientes mientras observaba el kunai rebotar en el escudo que parecía defender permanentemente las áreas vitales de Dotto. Hasta que la sangre explotó en un costado de la cara de Dotto, con Dotto colapsando en el suelo del planeador. Koyuki se alejó del hombre, apenas permaneciendo en el planeador mientras observaba la sangre correr por su rostro. La armadura. Una sonrisa cubrió el rostro de Naruto. Oh, ya terminaste Dotto, ahora a bajarte de este globo, Naruto miró a su alrededor, viendo que no había otro planeador, ni ningún medio real para un aterrizaje seguro, Naruto entendió que perdería de vista a la princesa. Miró a su cautiva, la armadura apenas debía haber hecho su trabajo, la mujer aún respiraba. Naruto le había roto el cuello, pero parecía que su médula espinal no estaba lo suficientemente dañada como para matarla. Supuso que tenían la obligación de sacarla del barco estrellado de forma segura, ya no era una amenaza. Con un plan formándose en su mente, Naruto suspiró y esperó. Quería estar un poco más cerca del suelo antes de saltar del avión que descendía. Palacio de Dotto, 15 minutos después, Dotto había envuelto su rostro en vendas, el lado izquierdo tenía un corte que iba desde la parte superior de su oreja hasta la línea de su mandíbula. La armadura aún no está completa. Pensar que ese chakra podría atravesar sus defensas. ¿Por qué no fue absorbido? Koyuki luchó por escapar del hombre mientras él la arrastraba por el pasillo, su agarre en la parte superior de su brazo casi parecía como si fuera a convertir el hueso en polvo. Será mejor que esperes que esa máquina valga la pena por el problema que trajiste aquí. Murmurió Dotto mientras la arrastraba a través de una puerta oculta que conducía a un tren de escape. Yo. No quería volver. Además, Naruto-kun vino aquí gracias a ti. Ella le gritó al oído. Dotto apretó los dientes y abofeteó a Koyuki, dejándola aturdida cuando el lado derecho de su cara comenzó a hincharse. Naruto-kun, ¿verdad? HMPH, al igual que tu madre, enamórate de cualquier idiota que te ayude. Disfrutaré matándolo frente a ti. Koyuki luchó a través de la bruma de la bocetada y resopló. Soy un tío actor. Puedo distinguir un acto cuando lo veo. Estás aterrorizado de él. Es solo un adolescente y estás huyendo de él. Una sonrisa cruel cruzó el rostro de Dotto mientras la empujaba dentro del vagón del tren. No voy a huir de él. Voy a activar nuestra arma definitiva, él será la primera víctima. Los ojos de Koyuki se abrieron antes de dejarse caer en uno de los asientos del pequeño vagón del tren. Entonces es por eso que me mantienes con vida. No tienes el cristal, así que vas a sacar a Kakashi-ji Naruto-ku, Naruto. Dotto una vez más simplemente sonrió con una sonrisa cruel y viciosa. Hubiera sido una buena heredera. Lástima, en realidad, el tren de repente se sacudió hacia adelante, el chakra fluyó por los rieles mientras avanzaba hacia la ubicación de la superarma. Puerta principal del palacio, Naruto llegó a las puertas principales y vio que Kakashi y su equipo lo habían vencido. Aún cargando a Tsubuki sobre su hombro, Naruto saludó a Hinata y Sakura, quienes tomaron posiciones defensivas. Ella no es un problema ahora, está paralizada. ¿Puede alguno de ustedes dos despertarla para que pueda hacerle algunas preguntas? Preguntó Naruto mientras la dejaba en el suelo. Se puso de pie para ver a Kakashi parado junto al director, quien mitad atendía a Sandy Yu y mitad dirigiendo las cámaras, que simplemente estaban grabando todo a su alrededor. Maya, Naruto, debes saber que Dotto y Koyuki no están aquí. Declaró el ciclóptico Honi. Hinata los vio irse hacia el este en una especie de vagón personal. Naruto asintió antes de arrodillarse y comenzar a dibujar la nieve fresca con el dedo. Intentó volver a dibujar el mapa que había recibido del informante del Daiño, pero una vez que pasó la fortaleza, lo único que estaba al este era, Naruto se puso de pie y pateó el mapa toscamente dibujado. ¿Pero por qué iría allí? Incluso si fuera un arma, no tiene la razón por la cual todavía tiene a Koyuki con el Naruto miro hacia la tripulación, luego a Sasuke y Jinata, luego a Sakura y Kakashi. ¿Honinata que podría pedir tomar el mando de tu unidad para completar mi misión? Preguntó Naruto mientras tocaba el símbolo del Daiño de fuego que ahora llevaba sobre su cadera. Actualmente, tu misión es de mayor prioridad. Dado que ambos estamos tratando de proteger a Lady Koyuki, aceptaría tus comentarios y órdenes. Respondió Kakashi. Naruto asintió y les indicó a todos que se acercaran, luego apagó las cámaras y el micrófono. Muy bien, esto es lo que pienso. Kakashi, Sasuke y Sakura protegerán al equipo de filmación. Hinata y yo perseguiremos a Dotto. Cuando lleguemos a Koyuki, me enfrentaré a Dotto mientras Hinata trae a la princesa de regreso al equipo de filmación. Si llegas allí o antes de que elimine a la princesa, espera una oportunidad y sácala de allí. ¿Y planeas llevarte a Dotto por tu cuenta? Preguntó Kakashi, sintiéndose incrédulo. Confiaba en el juicio de Naruto, pero realmente no sabía que también podría igualar a Dotto. Especialmente porque no tenía idea de cuánto había progresado la rubia en el último mes. Simplemente no estaba seguro de que Naruto pudiera esperar derrotar al líder tecnológicamente avanzado de Snow. Naruto miró por encima del hombro para ver la cámara acercándose a ellos y suspiró profundamente antes de guiñarle un ojo a Kakashi. Lo que importa ahora no es mi vida, es rescatar a la princesa. Kakashi casi puso los ojos en blanco. Entiendo. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte en tu batalla. Déjale a Naruto darle un toque dramático a las cámaras. Realmente debe pensar que tiene una o dos ventajas sobre Dotto. Supongo que no tengo a nadie a quien culpar excepto a mí mismo. 10 millas al este del lugar, Dotto se paró triunfalmente sobre Koyuki mientras esperaba que el ninja llegara allí. Sabía que Fubuki había sido asesinado, que Mizore probablemente también se había ido y que Nadare no estaba por ningún lado. Tendría que derrotar a ataque él solo para recuperar el cristal. Él caerá ante mí. Al igual que todos los demás que me han precedido. Luego estaba la rubia. Tenía pocas dudas de que sobrevivió al accidente y tenía que admitir que no estaba seguro de cómo su armadura avanzada resistiría a la joven potencia. Tiene sentido que Tazuki convirtiera a ese chico en su shinobi viser. Qué poder tan puro a una edad tan temprana. También está muy concentrado en él. ¿Qué harás si no vienen? Preguntó Koyuki, con los ojos hundidos mientras se sentaba, apoyada en el pequeño templo que se encontraba en medio del campo en el que se encontraban. Lo harán. Los ninjas de Konoha siempre completan sus misiones. Dijo Dotto con una sonrisa siniestra. Y cuando lo hagan, los mataré a todos y reclamaré mi ama. No hay necesidad de matar a nadie. Toma, ahora dame a la princesa. Dotto se dio la vuelta, solo para que un trozo de roca golpeara su cara. Miró al chico rubio, sus ojos se dispararon cuando escuchó a Koyuki jadear y lanzarse en busca de algo a sus pies. Naruto. No, no puede tenerlo. Mirando hacia abajo, Dotto descubrió que la rubia en realidad le había arrojado la llave, y Koyuki ahora la tenía en su mano. Dotto agarró a su sobrina y la levantó del suelo, arrancándole el cristal de la mano y arrojándolo hacia la rubia, quien la atrapó con facilidad antes de susurrarle. No te preocupes, tengo un plan. Solo relájate y estarás a salvo. Dotto lo inspeccionó cuidadosamente antes de mirar a la rubia. ¿Cuál es el truco? Déjame adivinar, me das la llave de mi arma y ahora se supone que debo perdonarles sus lamentables vidas. Nueva oferta. Dejas ir a Koyuki y al resto de los ninjas de Konoha, y yo me uniré a ti. Dijo Naruto, sorprendiendo a todos los que estaban cerca. Dotto sonrió sádicamente y clavó la llave en una roca que se alzaba frente a él. Ya no necesito tu ayuda. Con esta arma, seré el máximo poder del mundo. Tomaré el control de un país a la vez, comenzando por tu lamentable hogar. Naruto simplemente se encogió de hombros y comenzó a alejarse. Supongo que hemos terminado aquí. De repente, se escuchó un fuerte zumbido. Dotto se quedó ligeramente agachado mientras se preparaba para la activación de la superarma, mientras Naruto simplemente seguía caminando. Naruto, ¿cómo pudiste? Mi vida no es tan importante como la del resto del mundo. Koyuki lo reprendió, siguiéndolo de cerca mientras temblaba de miedo a su tío. Parece que ambos podemos estar equivocados. Pensé que se suponía que debías centrarte exclusivamente en ti mismo. De repente te preocupas por los demás, se rió Naruto mientras seguía alejándose. ¿Qué? No es momento para bromas. Dotto va. ¿Acaba de hacer más calor? Cuestionó Koyuki mientras una ola de calor los envolvía. ¿Eso es todo? Un maldito generador de calor. Koyuki se giró para ver a un Dotto furioso, con los ojos fijos en Naruto. ¿De verdad pensaste que tu pacífico hermano gastaría su fortuna en un arma? Preguntó Naruto, dándose vuelta lentamente y mirando fijamente al tiránico gobernante de la nieve. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo tuviste información que yo no tenía? Gritó frustrado. Tu hermano se quedó sin dinero mientras construía esta máquina. Llegó al Daimyo del Fuego con un trato. No quería nada más que devolverle prominencia al país nevado y darle a su gente lo que merecían. Así que se hizo un trato. El País del Fuego le dio el dinero restante a Snow. Dijo Naruto mientras levantaba la mano y apuntaba con un dedo al cielo. El Daimyo del Fuego aceptó que su inversión estaba perdida y siguió adelante. Hasta que recibimos un informe de la misión de Konoha. Los ojos de Dotto se abrieron antes de mirar a Koyuki, gruñéndole. Tú lo trajiste aquí. El trato incluía una estipulación. Mantener a su hija a salvo. Ahora que se ha cumplido su parte del trato, me veo obligado a cumplirlo para eliminar una amenaza. Es justo. Dijo Naruto, sus ojos de repente se volvieron mucho más fríos que hace unos momentos. Maldita sea. Estilo y hielo, ventisca del dragón negro. Gritó Dotto mientras hacía señales con las manos. El dragón creció a partir del hielo circundante, se derritió ligeramente por el calor y se lanzó hacia Naruto y Koyuki. Naruto se colocó frente a Koyuki y esperó a que el dragón se acercara. Un tenue resplandor de chakra blanco rodeó a Naruto. En el instante en que el dragón iba a atacar, Naruto le dio un revés en la cabeza, desviándolo de su curso y provocando que se desestabilizara. El dragón explotó, envolviendo a Naruto y Koyuki en ráfagas negras. La sonrisa triunfante de Dotto vaciló cuando vio a Naruto y Koyuki de pie, sin heridas visibles. Naruto despegó, corriendo y a bajas velocidades de nivel Honin, directamente hacia Dotto. Dotto sonrió cuando el puño entró con fuerza, solo para ser desviado de su cara por un escudo de chakra. Naruto retrocedió ligeramente antes de lanzarse nuevamente contra el tirano. Naruto saltó, giró y extendió su pierna, golpeándola con fuerza sobre el hombro de Dotto, obligando a Dotto a arrodillarse y desviando a Naruto. Esta armadura no es como las que has enfrentado antes. Este es el prototipo más nuevo, resiste los jutsu de Tai, Rin, Geniken absorbiendo chakra y creando una barrera que no se puede romper. Se jactó Dotto, sintiéndose mucho más seguro después de que los ataques de la rubia no lograron lastimarlo. Sabes, lamento mucho que te sientas así. Declaró Naruto mientras miraba a su alrededor, sin urgencia en su voz. Esa armadura debe estar caliente con todo este calor que sale de ese generador. Quizás deberías quitártela. No hay necesidad de sudar. Dotto parpadeó, luego gruñó de rabia y cargó contra el rubio. A solo unos metros de distancia cuando los ojos de la rubia se curvaron con alegría. Auge el área fue sacudida por una explosión, lanzando a Dotto hacia atrás y aterrorizando a Koyuki, quien vio su única protección explotar ante sus ojos. Dotto se puso de pie lentamente sacudido por la explosión. Miró donde una vez estuvo el rubio, ahora solo un pequeño cráter que comenzaba a llenarse con el agua de la nieve derretida. Koyuki cayó al suelo, completamente devastado por la aparente muerte violenta de Naruto. Sin embargo, Dotto lo sabía mejor. El rubio había estado varios pasos por delante de ellos todo el tiempo, y Dotto estaba preparado para que el rubio reapareciera. Pero no lo hizo. Dotto se quedó quieto durante lo que parecieron horas, su mente y sus ojos corriendo para tratar de encontrar a la rubia. No más, los ojos de Koyuki se iluminaron mientras miraba desafiante a su tío. Se puso de pie, con una postura alta mientras caía en la postura que usaba en todas sus películas de Princess Gale. Puede que me superen, pero no me quedaré aquí y dejaré que te salgas con la tuya. No corro más. Koyuki explotó hacia adelante, lanzando un puño a su tío. El chakra blanco cubrió su puño cuando impactó la cara del aturdido Dotto, girando su cabeza y obligándolo a retroceder. Una patada en su pierna convirtió su tropiezo en una caída, con Dotto rodando para esquivar otra patada que le habría golpeado la cara. Dotto se separó y se puso de pie de un salto, aturdido por el cambio repentino en Koyuki. Respiraba con dificultad y tenía los ojos fijos en el hombre que tenía delante. Ella se movió de nuevo, lanzándose hacia su tío con imprudente abandono. Dotto también corrió hacia Koyuki, con la intención de poner fin a su desafío. Un borrón en el lado derecho de su visión lo hizo detenerse y defenderse, Koyuki giró, le dio una patada en el hombro a Dotto y lo empujó hacia atrás, aunque causó poco daño real. Chidori. Dotto fue golpeado en la espalda por un puño cubierto de rayos, su armadura luchó por absorberlo todo. Giró para golpear al nuevo enemigo, enviando al adolescente de cabello negro volando, donde aterrizó en cuclillas. Huken. 64 palmas. Nuevamente, Dotto se vio obligado a recibir varios golpes en la espalda y los costados, esta vez, el otro Chunin, la joven con el ojo izquierdo cubierto con vendas, lo agredió. Se liberó, antes de arremeter con una patada brutal que Hinata apenas pudo bloquear, enviándola en la dirección opuesta a Sasuke. Sakura salió corriendo al aire libre, agarrando a Koyuki e intentando sacarla del área. No irás a ninguna parte. Has sido una espina clavada en mi costado durante demasiado tiempo, Koyuki. Dotto gritó mientras hacía señales con las manos. Estilo de hielo. Doble ventisca del dragón de hielo negro. Dos gigantescos dragones de hielo negro se elevaron a cada lado de Dotto, con una sonrisa maníaca en su rostro. Ambos dragones dispararon hacia la princesa Igenin, ambos sin esperanza de detenerlo mientras los apresuraba a velocidades casi al nivel de Honin. Los dragones impactaron, explotando en fragmentos de hielo que actuaron como metralla, destrozando todo a su paso. Sakura. Gritaron tanto Hinata como Sasuke, horrorizados de haber perdido a su amigo. De repente, un pequeño tornado apareció fuera del hielo, empujando los fragmentos de hielo y luego desapareciendo. Dotto apretó los dientes. Los ojos azules le devolvieron la mirada a Dotto, el cabello rubio bailando en el viento que quedaba del jutsu defensivo. Dotto gritó de rabia, sus manos volando haciendo señales con las manos. Estilo hielo. Dragón lanza de hielo negro. El hielo que se derretía rápidamente se convirtió en un último esfuerzo por matar a la rubia. El jutsu corrió hacia Naruto, quien instantáneamente fue rodeado por chakra blanco y verde y retuvo su brazo hacia atrás. Una bola blanca y verde de chakra creció en su mano, un sonido chirriante atravesó el aire. Naruto corrió hacia el dragón. Empujó su brazo hacia adelante, la bola de chakra se encontró con la cabeza del dragón mientras atravesaba el jutsu de hielo como si fuera papel de seda. Naruto continuó su carrera, dividiendo el jutsu mientras Dotto miraba hordorizado, incapaz de moverse mientras el rubio se acercaba más y más. Naruto explotó a través del final del jutsu, su rasengan aún fuerte mientras retrocedía una vez más, su carga nunca se detenía. Toma esto. Rasengan. El jutsu hizo contacto con la placa de su pecho, rompiendo instantáneamente el emblema y desgarrando la armadura de Dotto. El chakra almacenado se liberó en el rasengan, lo que provocó que se expandiera a proporciones masivas, hasta que explotó, enviando a Dotto a toda velocidad por el aire, donde impactó uno de los espejos gigantes. Aunque la cámara no podía verlo, su cuerpo estaba casi destrozado por las palas de viento que explotaron del rasengan. Naruto también había sido derribado, aunque todavía estaba de pie, mirando al ahora muerto dictador de la nieve. Su cuerpo sin vida cayó del espejo de calor agrietado, revelando una especie de mecanismo de resonancia de chakra que debe alimentar la máquina. Koyuki, Inata, Sasuke y Sakura corren hacia él, solo para que él colapse en los brazos de Sasuke, inconsciente. Naruto. Tanto Koyuki como Sakura llamaron, Inata ya tenía su Yakugan activo. Su red de chakra está dañada. El chakra no llega a su brazo derecho y está muy ralentizado al resto de su cuerpo. Ella informó mientras comenzaba a aplicar una técnica de curación Juken en su brazo. Aliviada mientras observaba como el chakra comenzaba a filtrarse nuevamente en su extremidad, aunque muy lentamente. Un resultado de usar ese jutsu con su chakra yang. Respondió Kakashi en voz baja cuando llegó a la escena, llevando a nadar claramente muerto sobre su hombro. Estará bien con suficiente descanso, conoce sus límites. Todos dieron un suspiro de alivio. Koyuki miró a la rubia, incapaz de entender el sentimiento que la invadía. En cambio, ella simplemente dejó pasar el momento. Ella finalmente era libre. Libre de su tío, libre de su miedo, libre incluso de sus preocupaciones. Fue un buen día para ser Koyuki Kazahana. Bueno, ya que creo que nuestra misión está completa, llevemos a Naruto a algún lugar para descansar. Capital del condado de Snow, al día siguiente, Naruto estaba consciente de muchas cosas en este momento. Estaba en una cama muy bonita, en una habitación muy bonita. Estaba casi desnudo, por lo que podía ver, su ropa interior era la única prenda de vestir en su cuerpo. Incluso su mascarilla había desaparecido, dejando a Naruto sintiéndose bastante expuesto. Había un plato de ramen en la mesa de noche al lado. Había un plato de ramen en su estómago. Su cuerpo protestó por todos los movimientos excepto los más leves. Había un pequeño pug sentado al pie de su cama. ¿Esperar, Pakun? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estás aquí? Cuestionó mientras se sentaba una vez más. Es bueno verte también. El pug habló con voz profunda. Kaka casi tuvo que irse por un tiempo con su equipo. Algunos rebeldes pensaron que el viejo todavía estaba a cargo y atacaron el palacio. Naruto asintió. ¿Volverán entonces? Dijo que comerían y se irían. Solo quería que te cuidara hasta que despertaras. Dijo la invocación del perro, levantando su pie izquierdo delantero. ¿Te gustaría tocar la almohadilla de mi pata? Los ojos de Naruto se iluminaron cuando se inclinó hacia adelante y tocó la almohadilla con su dedo índice. Tan suave, Pakun bajó la pata y asintió. Nos vemos la próxima vez, cachorro, mantente a salvo. Luego, desapareció en una nube de humo, probablemente para informar a Kakashi. Naruto simplemente se recostó y encontró que la cama era lo suficientemente cómoda. Mientras volvía a quedarse dormido, un pensamiento cruzó por su mente. Me podría acostumbrar a esto, la puerta se abrió, despertando a Naruto mientras destellos de Anko y bromas chispeaban en su mente. Afortunadamente, Naruto pudo mirar la puerta, solo para ver que revelaba nada menos que a Koyuki, vestido con túnicas ceremoniales. Cruzó el umbral y cerró la puerta detrás de ella. ¿Puedo ayudarte, Daimyoime? Preguntó Naruto con una sonrisa mientras se sentaba en la cama. Koyuki momentáneamente se quedó sin palabras mientras miraba al hombre bastante apuesto que casi sin ayuda había liberado a su país. Sin embargo, no en vano fue la mejor actriz del mundo. Naruto sacó una gruesa pila de papeles de su túnica y los puso en el regazo de Naruto. Sintiendo las preguntas inminentes, optó por explicarlo todo. El director y el editor van a utilizar gran parte del metraje que involucra al equipo 7. Más prominentemente tú y Sasuke. Es un acuerdo contractual que te pagará por el uso de tu nombre y tu imagen. Los escritores están reescribiendo el guión. Ahora a pelear con todo. Naruto asintió y colocó la pila de papeles sobre su ropa, que estaban en la mesa junto a él. Aún tenemos que repasar el acuerdo entre tú y Tasuki. Bien. Koyuki suspiró mientras acercaba una silla. Supongo que es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho. ¿Conoce el acuerdo original? Preguntó Naruto, metiendo la mano en su chaleco y sacando un pergamino. Él se lo entregó y ella rápidamente lo miró. ¿Eso es todo? Preguntó, estupefacta por las estipulaciones. Miró a Naruto para ver el humor en sus ojos. Es una broma, ¿verdad? No. Tasuki estuvo más que feliz de financiar el generador. Quería ver la viabilidad de tal idea. Todo lo que quiere a cambio son los planos y un país nevado para financiar una casa de vacaciones y un terreno cerca de la frontera. Explicó Naruto. Para ser honesto, quería que yo también impulsara un acuerdo comercial, pero eso puede esperar hasta que resolvamos el acuerdo original. Koyuki asintió con expresión de asombro. ¿Hiciste todo esto, arriesgaste tu vida, por una casa de vacaciones y un conjunto de planos? Más o menos. Tatsuki fue bastante inflexible con respecto a la casa de vacaciones. Le encanta salir de su mansión siempre que puede. Explicó Naruto, levantando la mano para frotar la nuca. Bueno, eso y no estaba mintiendo cuando le dije a Dotto que tu protección era parte del trato. Tu padre pidió que te cuidaran en caso de que algo le sucediera. Koyuki miró su regazo, una lágrima solitaria abandonó su ojo mientras se desplomaba. Mi padre era un tonto. Supongo que ya es hora de que cambie de opinión sobre que es exactamente un tonto. Naruto sonrió mientras observaba al Daimyo de nieve recién acuñado mostrar su primera pizca de felicidad real. Serás un gran líder. Espero que trabajemos juntos nuevamente. Koyuki miró hacia arriba con los ojos muy abiertos, sorprendido al ver que Naruto ya tenía su máscara puesta y se estaba poniendo los pantalones, seguido de su camisa y chaleco. Miró la faja del Daimyo por un momento antes de atarla alrededor de su cintura, sobre su cadera derecha. Bueno, si no te importa, ¿me seguirías al patio? Tenemos algunas fotografías principales que terminar. Dijo Koyuki con una pequeña reverencia. Y hay algo que me gustaría preguntarte mientras caminamos. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!